Bendito sea Dios Gracias por tu amor, Padre Mío Cuando me dijeron, vamos a mudar de iglesia porque nos queda muy lejos Yo sentí temor Que dijeron, oren a Dios y si Dios no se lo confirme, no lo hagan Pocos días más tarde le llamamos de nuevo Dijeron, bueno, hemos orado y nos hemos mudado Dijeron, bueno, subieron adelante en la otra iglesia Pero pocos días más tarde comenzaron problemas en el hogar Y recuerdo que ella llamó a casa a mi esposa Y nos tenemos problemas, estamos impositados Ha puesto muy violento y hay fricciones en la casa Y yo me siento muy triste, me siento mal Pocos días más tarde le llamó Y digo claramente a mi esposa, ya él está tan violento que me está golpeando Yo di eso, yo me metí a orar a toda profundidad Y exclamar a Dios, no permita que toque a esa muchacha Y exclamar al Señor, pero la suerte sigue para adelante Llegó un momento que ella no pudo resistir más Porque cualquier cosa él la golpeaba Eso le pidió a él que se tenía que ir de la casa Que no podía seguir en esas condiciones Tenía que irse hasta que se decidiera cambiar Él se fue Pero iba lleno De un odio y un celo terrible Estaba maquinando sus planes Al lugar donde se marchó Pasaron los días Y un día él se vino por la tarde Llegó a la casa por la tarde Y mi hija trabajaba Y los muchachos, los hijos de 13 y 14 años Lo dejaron subir a la casa y no pensaron jamás lo que iba a hacer Él entró en su plan y todo preparado Se escondió en la habitación de ellos Y con el día de eso del trabajo que entró Apenas entró a la habitación Él le cayó encima a la muchacha con un cuchillo Y acabó con ella apuñalada Eso fue el lunes 23 de enero Este año 1989 Yo recuerdo que ese día Estaba yo en la oficina trabajando Y había estado trabajando largo A las 8 más rodilleras Y a una hora de rodillas orando A las 9 me tocaron a la puerta Cuando me tocaron a la puerta Que yo abrí Y me llamaron por teléfono De Miami Y me dicen que el esposo de su hija Mató a su hija allá en la ciudad Yo sentí hermano Como si hubieran cargado un cuchillo en el corazón Y me quedé como muerto Recotado hacia las paredes Mi corazón decía No puede ser Pero ya Aquellos dos Muchachos De personas jóvenes En aquella campaña Gozándose tan profundamente allí Alabando al Señor En aquella profundidad Después las noticias De ellos De ellos Que graduarse De aquel Instituto Bíblico Y a los pocos días Ella murió ya Y quiero que usted me dé ciertos datos Y yo sin voz Con la voz Que se me fue Tuve que contestarle Los datos que me pedía De ciertas informaciones Y demás Y cuando él terminó Yo me tiré de rodillas De nuevo en la habitación Y comencé a orar Y gemir En el Espíritu Delante del Señor Pero según yo oraba Sentía el Espíritu de Dios Cuando en forma muy clara Y profunda Me decía Se fue conmigo La salvé Está conmigo Y las amayas Esas Envítose a Dios Y empezó el Espíritu Santo A mostrarme Los versículos bíblicos Que yo usaba Cuando oraba por ellos Y el primero que me mostraba Era Bendita Será tu simiente Primera Segunda Tercera Y aún cuarta generación De los que me aman Y temen mi nombre Bendito sea el Señor Jesús Y yo comenzaba A repetir esos versículos Porque Eso era como un pan del cielo Que me traía consuelo Me traía alivio Y el otro versículo Como olivas verdes Serán plantados tus hijos Junto a tu mesa Y yo recuerdo Cuando el Espíritu Ha mostrado ese versículo Y yo lo repetía Yo decía en mi mente ¿Cómo podrá sentarse Como oliva verde En mi mesa Al lado mío Si me la acaban de matar Allí en Miami Y nunca olvido Y busca a Dios Y busca a Dios Y tiene fe en el Señor No desfallezca Que Dios no falle Y seguía el Señor Citándome la Escritura Como esquinas labradas Como en un palacio Serán tus hijas Serán tus hijas Serán tus hijas Cuando empiezo a aclamar ahora Siempre cuando empecé a orar Empecé a morirle Y ahora cuando empiezo Empiezo por irle todavía Señor gracias que me la salvaste Gracias que estás contigo Gracias que... Gracias que estás contigo